Si de oferta se habla, esta podría ser una definitiva. ¿Estados Unidos y Europa quieren negociar? Venezuela también. Y de hecho, con Gustavo Petro como uno de los artífices de una estrategia que ambas partes deberán tomar con pinzas. El propósito final, acabar con el bloqueo a Venezuela. El plan, según reveló The Washington Post, con Petro a la cabeza, es liberar a aquellos opositores detenidos y culpados de promover la violencia en Venezuela. ¿A cambio de qué? A cambio de liberar al pueblo venezolano de la asfixia a la que ha sido sometido por Occidente. Sí. Petro propone algo así. Eliminen el bloqueo a Venezuela y la oposición podría ser liberada. La pregunta es, ¿Maduro y sus adversarios llegarán a un acuerdo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Petro pone en jaque a Estados Unidos y Europa. El presidente colombiano ha puesto sobre la mesa una solución que podía cambiar el rumbo de las sanciones que asfixiaban a Venezuela. Liberar a algunos detenidos, considerados por la ultraderecha como presos políticos, a cambio del levantamiento parcial de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. La propuesta recogida por el diario estadounidense The Washington Post parecía estar cargada de intenciones más profundas que un simple acto de buena fe. Según las fuentes citadas por el diario que prefirieron el anonimato, el acuerdo colombiano no era un típico quid pro quo. Sería más bien una especie de prueba de intenciones, donde Maduro tendría que demostrar su compromiso. Sugirieron la liberación de los presos antes de recibir cualquier recompensa tangible en forma de alivio de sanciones. Esta iniciativa de Petro pone a Washington y Bruselas en una encrucijada incómoda. Por un lado, las sanciones son el principal instrumento de presión sobre el gobierno de Maduro, utilizando para tratar de forzar un cambio en el país sudamericano. Por otro lado, la propuesta colombiana abría una puerta a la posibilidad de aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Un sufrimiento que, como argumentaban muchos, era la consecuencia directa de esas mismas sanciones. El presidente Nicolás Maduro, quien había soportado años de presión económica y diplomática por parte de Occidente, se encuentra ahora con una oportunidad inesperada. La posibilidad de levantar, al menos, alguna de las sanciones que había estrangulado la economía venezolana desde hacía años era tentadora y Petro se ofrecía como el intermediario de este posible respiro. ¿Pero realmente estarían dispuestos Estados Unidos y la Unión Europea a ceder, aunque fuera un poco en su implacable campaña contra el gobierno venezolano? Maduro, que había sobrevivido a numerosos intentos de desestabilización, no era ajeno a las artimañas de la diplomacia internacional. Había aprendido a lo largo de los años que en el juego de poder global las apariencias eran tan importantes como las acciones. Liberar a alguno de sus críticos encarcelados podría parecer un gesto de conciliación, pero también podría ser interpretado como una señal de debilidad. Sin embargo, la oferta de Petro presentaba un dilema. ¿Podría el presidente venezolano realmente permitirse rechazar una oportunidad que podría mejorar la situación económica de su país, aunque fuera de manera parcial? La historia reciente de las elecciones en Venezuela, plagada de controversias y denuncias, era el telón de fondo de esta jugada diplomática. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, en las que la oposición afirmaba haber obtenido más del 67% de los votos, el Consejo Nacional Electoral había declarado a Maduro como ganador. Esta situación había intensificado la presión internacional sobre el gobierno venezolano y Estados Unidos había reconocido a Edmundo González como el legítimo ganador, exigiendo una transición pacífica del poder. Mientras tanto, los esfuerzos de Colombia, Brasil y México por mediar en la crisis venezolana recibían la aprobación de la administración de Joe Biden. La respuesta, aunque incierta, parecía inclinarse hacia la posibilidad de que Petro, con su propuesta audaz, estuviera tejiendo una red que podría atrapar a Occidente en su propio juego. El impacto regional de esta propuesta no podía ser subestimado. Venezuela, un país con una rica historia de enfrentamientos con el imperialismo, se encontraba ahora en una posición en la que podría revertir la narrativa impuesta por Estados Unidos y Europa. La liberación de algunos detenidos que Occidente podría considerar como un logro simbólico contrastaba con la magnitud de las sanciones que habían hundido al pueblo venezolano en una profunda crisis económica. ¿Realmente les importaba a Estados Unidos y a la Unión Europea la liberación de estos opositores o era simplemente un pretexto para mantener su dominio sobre la región? La historia de las sanciones impuestas a Venezuela es larga y compleja. Desde el 2014, cuando Estados Unidos comenzó a aplicar sanciones económicas contra altos funcionarios venezolanos, la situación se había deteriorado progresivamente. En el 2017, la administración de Donald Trump intensificó estas sanciones, afectando severamente la economía venezolana, que ya estaba en crisis debido a la caída de los precios del petróleo. Para el 2019, las sanciones se habían expandido para incluir una prohibición casi total de las transacciones con la industria petrolera venezolana, la principal fuente de ingresos del país. Estas sanciones, presentadas por Washington como una herramienta para presionar al gobierno de Maduro a restaurar la democracia en Venezuela, había tenido un impacto devastador en la población civil. Según un informe del 2020 de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, las sanciones habían contribuido significativamente a la crisis humanitaria en Venezuela, exacerbando la escasez de alimentos y medicinas y provocando un éxodo masivo de venezolanos que huían de la pobreza y la violencia. Sin embargo, la narrativa de Occidente contrastaba con la realidad en el terreno. Mientras Washington y Bruselas insistían en que las sanciones eran necesarias para castigar al gobierno de Maduro, muchos en América Latina y el Caribe veían estas medidas como un castigo colectivo al pueblo venezolano. La propuesta de Petro, que vinculaba la liberación de opositores con el alivio de las sanciones, desafiaba directamente esta narrativa, planteando la cuestión de si las potencias occidentales estaban realmente interesadas en el bienestar de los venezolanos o si su objetivo principal era mantener su control geopolítico en la región. El impacto de las sanciones en Venezuela no solo se había sentido en términos económicos. Políticamente, esta medida había endurecido la postura del gobierno de Maduro, que veía en cada nueva sanción una confirmación de que Estados Unidos y sus aliados no estaban interesados en un cambio pacífico, sino en un derrocamiento forzado. La presión internacional, lejos de debilitar al gobierno, había consolidado a Maduro entre sus seguidores, que lo veían como un símbolo de resistencia contra la injerencia extranjera. La postura de Petro, por lo tanto, no solo tenía implicaciones económicas, sino también políticas. Al proponer un acuerdo de buena fe, el presidente colombiano estaba desafiando la estrategia occidental de aislamiento y sanciones, sugiriendo en cambio un enfoque más conciliador que podría abrir la puerta a un diálogo genuino. Sin embargo, este enfoque no estaba exento de riesgos. La historia de las negociaciones en Venezuela estaba llena de promesas incumplidas y acuerdos fallidos, y la desconfianza entre las partes era profunda. El desenlace de esta situación era incierto, pero una cosa estaba clara. La propuesta de Petro había abierto una nueva ventana de oportunidad, no solo para Venezuela, sino para toda la región. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande